¡Ay! ¡No puedes tocarme la boca! Bien, hágalo caminar, por favor. ¡Kidoki! ¡Elegante! ¡Muy bien! ¡Muevan la cola! ¡Prueba de aros! ¡Bien, perritos! ¡A lamer estos dedos! ¿Es tu primera vez? Sí. Esto compensa el entrenamiento. Cierra los ojos, piensa en esos productos kármicos y lame. ¡Ah! ¡Suerte! ¡Raga! ¡Es la oportunidad! ¡Huyamos! ¡Un segundo, Picle! ¡Podemos ganar el concurso, hermano! ¡Mani me necesita! ¡Ah! ¡Mi sombrero! ¡Ah! ¡No! ¡Mani! ¡Picle! ¡Perros callejeros! ¡Escúchenme! Sé por qué hacen esto. El show de perros está humillando a su especie. Cortes de pelo graciosos. Miran su dentadura. Miran su trasero. Los humanos tratan a sus perros como juguetes. Y eso no está bien. Todo será diferente ahora. Yo puedo entenderlos. Yo puedo ser el puente de amor a la ciudad de los hombres. Pero no hagan explotar el centro de convenciones. No haremos explotar el show. ¿Qué? La dinamita es para hacer explotar este muro para robar la carne. Tengo agentes esperando atrás. Somos callejeros. Tomamos lo que queremos. ¿Todo lo que quieren es la carne? ¡No nos importa la carne! Solo denos al chico y nos iremos de aquí. ¿Cómo sé que eres confiable? ¡Todos saben que los gansos somos confiables! ¡Hagamos un trato, perro roñoso! Este fue el secuestro más tierno del mundo. Ya, vámonos. Escucha, espera, Mani. Algo no está bien. Mira los perros que hay en ese show. Se esfuerzan para ser el número uno. Ellos se merecen el premio de la carne. ¡Micle! ¿Estás loco? ¡Los callejeros te van a destruir! Tal vez sí estoy loco. Loco por la justicia. Siento no haberte creído hasta que un perro entró a casa con una espada. Entrenemos a esos cachorros. ¿Qué dices, raga? ¿Estás con nosotros? ¡Están locos! ¡Yo me voy de aquí! ¡Quito, don perro! ¡Oigan! ¡Cambiamos de opinión sobre esto! ¡Sí, somos inconstantes! Así que será mejor que se vayan ahora mismo de aquí. Ataquen, chicos. ¡Picle! ¡Tú agarra la dinamita! ¡Úsame como una deliciosa distracción! ¡Créate, Picle! ¡Aprecio que lo hagas! ¡Déjala, chico malo! ¡Mani, lamento haberte metido en esto! Oye, Picle, descubrí la solución. Estos perros son inofensivos. Solo quieren caricias en la barriga. ¿Cricias? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién es una chica linda? Te masticaré vivo. Tú eres linda. Siempre. Amigo, ¿te vas a ocupar de la dinamita? ¡Oh, es cierto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Allá! Picle, siento haber dudado de ti. Tenías razón. Necesitaba un baño. Sí, es cierto. Ahora ambos apestamos. Sí, como mejores amigos. No hay más perros ruidosos. Hora de dormir como un bebé. No, 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 no. No. No.